Bien, como debe ser, es el momento ahora de ponernos al día en la tecnología con el más que sabe de eso, Don Hipólito Delgado. Buenos días, Hipólito, ¿cómo estás? Bienvenido al mañanero. Dale, Hipólito. Buenos días, chicos. ¿Cómo se enseñan ustedes? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué nos lo veía? Ay, unos días, ciertamente. Adelante, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Mira, primero que nada, recuerden que llego gracias a Pobidón. Trae tus compras de internet de 24 a 48 horas a través de Pobidón. El courier con los mejores precios por libra del mercado. Más información en pobidón.com. Mira, primero que nada, creo que a la gente le gustan mucho los concursos. Déjenme decirles que tengo un concurso de un nuevo iPhone SE, la versión 2020. O sea que si quieren aprovechar y participar, la versión roja, pasen por mi canal de YouTube para que vean cuáles son los requisitos. O sea, es sumamente fácil. Y ahí se entrenan y participan y van a tener ese iPhone SE a final, es hasta final de mes el concurso. O sea que chequense eso. Hipólito. Y, ¿ah? Si no, continúa con lo que te iba a denunciar. Te tengo una pregunta. No, está bien. Iba a cambiar de tema. O sea que aprovecha ahí. Mira, ahora todo el mundo está conectándose de su casa y eso. Y sería bueno, no sé si tú lo tienes por ahí. ¿Cuál sería el setup, la configuración, precio, calidad, más barata y de mejor calidad para una gente conectarse de su casa? Tú dices como accesorios, ¿sí o algo así? Sí, exactamente. Y la misma computadora. Porque hay mucha gente haciendo live, pero hay mucha gente con muchos problemas de conexión y muchos problemas de imagen y eso. Entonces, una persona que quiere trabajar desde su casa, que quiere hablar con los amigos de su casa, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener en su casa? Mira, mi recomendación. Tú sabes que lo principal es tratar de que tu conexión esté buena. O sea que si tú tienes la posibilidad de poner tu computadora cerca del router, sería lo ideal. Y si es posible, si tú estás suficientemente cerca, conectarlo de manera alámbrica. Porque tú sabes que a veces la conexión Wi-Fi puede tener sus altibajos o su interferencia o lo que sea. Y la forma más, vamos a decir, óptima de conexión es la conexión directa. O sea, si tú no quieres comprarte un micrófono como lo que tienen ustedes, por ejemplo, que sería lo ideal, bueno, pues no se usa los micrófonos que vienen con los audífonos. Yo veo que algunos de ustedes tienen, por ejemplo, creo que había Manolo, que tenía unos audífonos. Así el micrófono está de manera directa cerca de ti. Y es la manera más fácil porque probablemente todo el mundo tenga unos audífonos, no haya que comprar ninguno. Bueno, si tu computadora no tiene una cámara buena o no tiene cámara, que es muy poco probable, la mayoría de la gente usa la Logitech C920. Sí, sí, sí. El problema es que como todo el mundo salió a comprar una de esas, prácticamente no hay en ningún lado. Y en Amazon aparecen por encima de los 200 dólares, cuando esa cámara lo que cuesta es como 60 dólares. Entonces, ese es el problema que no hay. Yo le tengo una solución a las personas con la cámara, por ejemplo, como tú me estás viendo, Hipólito. Muy bien. Entonces, esa calidad que tú estás viendo ahí es del iPhone. Tú puedes convertir tu teléfono en la cámara de la computadora con un programa, o sea, una aplicación que se llama Epocam. Yo la preferí comprar porque tiene 1.080 pesos y lo que cuesta son 8 dólares, 7.99, 8 dólares. Y ya, y con eso tú la pones, incluso yo estoy utilizando la cámara de enfrente, la del selfie, yo no estoy utilizando la de atrás. O sea, que ya tú te puedes imaginar si pongo la de atrás. Y 8 dólares está sumamente buena, una cámara con una calidad de aceite va a costar por encima de los 100. Exactamente. Y tú lo puedes transferir a otro celular cuando es el tren, o sea, que está súper bueno. Hipólito. Ajá. A propósito de todas estas reuniones y de Zoom, incluso a mí me han llegado aplicaciones nuevas que yo ni siquiera conocía. ¿Por dónde anda la demanda de las aplicaciones para los juntes grupales que se dan ahora juntos de amigos, juntos laborales? Aparte de Zoom, ¿cuáles otras aplicaciones que están como en el ranking del top 5? Mira, tú sabes que el mismo Google ha tirado varias. Bueno, no que ha tirado, sino que las tiene. Ha puesto una, las que ellos usan a nivel de negocio las han puesto gratis. Pero ellos tienen, por ejemplo, también Google Duo. El mismo WhatsApp aumentó sus videoconferencias hasta a 8 usuarios. Facebook Messenger también activó Facebook Rooms, que te permite hacer videoconferencias. Y esos son como que dicen los sociales, porque tú sabes que a nivel comercial, a nivel de negocio, se usa más Zoom. Pero recordemos que existe, que la gente parece que se ha olvidado. Existe, por ejemplo, Skype. Skype, exacto, que es prácticamente el papá de todito. También está WebEx de Cisco. O sea, que opciones, la mayoría gratis, tenemos un montón. Pero la pregunta es, ¿qué tiene Zoom que no tiene las otras? Porque se ha hecho viral. Es decir, es lo que todo el mundo está usando. Mira, la de Google ya tiene lo que prácticamente le daba la ventaja a Zoom. Y es la forma de organizar las videoconferencias. Porque el problema, por ejemplo, es que las videoconferencias personales, que son más a fines sociales. Prácticamente tú tienes que armar las videoconferencias con todo el mundo al mismo tiempo. Y si alguien se cae, puede que se caiga la conexión de todito. Pero en Zoom tú creas, vamos a decir, como quien dice, la reunión virtual. Y tú le mandas su enlace a la gente, su password y la gente entra. Y el dueño de la reunión tiene ciertos permisos que permiten tener un control mejor. O sea, permite, por ejemplo, agregar gente. O sea, que la gente entre y que esa persona lo apruebe. O que pueda poner la pantalla a dos nada más, mientras los otros están escuchando. O sea, tiene muchas características que los demás o no tenían en aquel momento o todavía no tienen. Entonces, para negocios, Zoom prácticamente agarró a todo el mundo de prevenido con todas esas funciones. Y por eso fue que todo el mundo de repente conoció a Zoom en el mundo entero. Porque por eso mismo, por las características y las formas en que fue pensado. Las formas de funcionar esas reuniones. Y por eso, ¿qué más tenemos a nivel de tecnología? ¿Otras novedades que haya? Mira, quienes se habían preguntado, ya funciona. Me di cuenta ayer, no lo anunciaron ni nada, de que los mapas de Apple en el iPhone ya están funcionando aquí en República Dominicana. Ustedes saben que esa aplicación, aunque estaba ahí, uno la puede usar para consultar, pero no para navegar. Ayer me di cuenta que de repente me dio una sugerencia de que, ah, tú estás 18 minutos de tal sitio. Y yo, oh, y le doy y comienzo a navegar. No es que sea la mejor aplicación, pero por lo menos es la nativa. Y tú puedes usarla, por ejemplo, con Siri y todo lo demás. Y te dan muchas opciones que quizás Google Maps no tiene, que quizás Waze no tiene. Pero yo igual todavía sigo usando más Waze que otras cosas. Pero sepan que está funcionando y pueden probarla. También funciona para tú llegar a, no nada más en carro, sino que te dé una ruta, por ejemplo, a pie. Que también funciona bastante bien. Hoy es el lanzamiento para la región, o sea, para Latinoamérica, de la nueva línea A de Samsung. Y la gente, como todos los últimos lanzamientos que Samsung ha hecho, lo puede ver porque va a ser digital. Ya no va a ser un evento en un sitio, sino que todos sus eventos han sido digitales. Y la gente puede verlo en la página lanzamientogalaxy.com. Hoy a las 11.30, hoy lunes. Pues depende de cuándo la gente lo esté viendo. Lunes 11 de mayo. Ellos van a estar presentando el Galaxy A01, el A11, el A20S, A51 y A71. Por lo regular también, a veces en estos lanzamientos ellos hacen algún tipo de regalo. Pero también lanzan ofertas exclusivas para quienes adquieran los dispositivos durante el lanzamiento. Que le agregan otros dispositivos adicionales, otros regalos muy interesantes y bonos para comprar en la tienda de Samsung en línea. Dime, mi abuelo. Pablo, a propósito de eso, y mucha gente se cuestionaba sobre el lanzamiento, la gama, que no variaba la fecha, en el caso de la gente de Samsung. ¿No es un riesgo para una empresa que tiene los mercados más fuertes golpeados económicamente lanzar una nueva gama de productos? Mira, tú sabes que esa pregunta me la han hecho muchas. Y la razón por la que yo creo que... ¿Siempre repiten? Sí, sí. ¿Lo repiten siempre? El buscador es un ejemplo. Mira, yo lo que creo, mi humilde opinión, es que tú sabes que todas esas compañías ya tienen un roadmap o un listado de lanzamientos que, cuando tú vienes a ver, tienen cinco años ya cubiertos. Entonces, ellos cancelar, por ejemplo, el lanzamiento de un dispositivo este año, le mueve prácticamente el resto del tiempo que ya ellos tienen planificado. Porque yo te aseguro que el iPhone 12 no ha salido, ni el S30 de Samsung. Pero ya los próximos cinco lanzamientos ellos tienen quizá, por lo menos los próximos dos están seguros ready, pensado, en papel. Y los siguientes tres después de eso ya están, tienen una idea. O sea, que ellos tienen un calendario ya muy, muy estricto. Y además, si ellos no lo lanzan, la competencia va a lanzar el suyo. Entonces, se van ahí quedando atrás. Ahora, lo que en estos tiempos yo les recomiendo a la gente es que no se ponga loco tratando de caerle atrás a la tecnología. Porque tú sabes que ahora mismo no todo el mundo tiene su trabajo asegurado. Incluso la economía mundial está en un veremoso a ver qué va a pasar después de esto. O sea, que cualquier dinero que tú no puedas gastar ahora mismo, yo mejor te recomiendo a todo el mundo que no lo gastes y tu celular está bien. Y ella comprenderá. Y ella debe comprender. ¿Cómo así? Ella debe comprender. ¿Quién es ella? Con todo esto. ¿Quién es ella? Él sabe. Ahora nos regalan el celular. Acuérdate que hay un vaciamiento. Compras, compras. Ahora compras. No, porque entonces ella te dice, por lo menos manda. Espera, espera. No es momento. No te lleves. Deja que esto baje. Mira, Hipólito. Esta cosa está difícil y complicado. Con todo esto de la teoría conspirativa que existe en la República Dominicana y en el mundo. ¿Es cierto que estas plataformas que se están utilizando como comunicación? ¿Podrían guardar información que tú, que ellos pudieran usar en favor de ellos? La gente que hace eso. Mira, ahora mismo no se puede dudar de nada. Tú sabes que uno de los mayores negocios, y sobre todo cuando las cosas son gratis. Siempre piensa, cuando algo es gratis, de algún lugar tienen que sacar el dinero. Entonces, te lo sacan por algún lado. Es muy probable que sí. Por eso a veces es mejor pagar. Entonces, Hipólito, dentro de esas cosas... A veces pagar no te garantiza nada tampoco. Sí. Lo que pasa es que... Te reglamos. Te reglamos. Hipólito, que si tú me puedes regalar ese celular que está detrás de ti, eh. Pues yo pedíte lo que... No sé. Pero, Hipólito, hay algo. Hay algo, por ejemplo. No. Pone que los datos que tú tienes en tu celular, es decir, las cosas a las que puedas hacer el celular, quien les otorga el permiso a las aplicaciones eres tú. Sí. Es decir, no hay ninguna aplicación que viole ese protocolo, ¿o sí? No, no, pero por ejemplo, porque es verdad lo que tú dices, nadie tiene... Si tú no le das acceso al micrófono, la aplicación no lo tiene. Pero, por ejemplo, cuando tú te registras en un servicio gratuito, tú pones tu nombre, tu correo, a veces te piden sexo, edad, qué sé yo cuándo. Y eso es información que... Y te ponen un contrato que tú nunca lees, que quizás en el contrato dice que ellos van a hacer uso de eso. Entonces, esa información, cuando tú vienes a ver, ellos la recopilan y se la venden a un tercero. Eso de la información, eso se lo venden al PLD, después y te llaman. Porque no es que vayan a hacer nada malo. Al partido de gobierno. No es malo, pero te mandan felicidad. La información más delicada que uno tiene es la que le dan a data crédito y tú no tienes forma de impedir que se la den. Exacto, eso es obligatorio. Mira, te voy a dar un tip para la gente que vive en... Para terminar, ya es rápido. Tú sabes que cuando tú haces búsquedas en Instagram, el histórico se queda. O sea, que si tú entras, sale la última cosa que tú buscaste. Eso es posible borrarlo. Y tú lo que entras es, entras en Instagram, le das a las tres rayitas que están arriba a la derecha, te vas a configuración o settings, seguridad, y ahí hay una opción que dice borrar histórico de búsquedas. Y tú tienes la opción de borrar una consulta específica, por ejemplo, el nombre de una muchacha que tú buscaste. O borrar el histórico completo. Y ahí te salva a todo eso. Tomen nota. Recién, ustedes hacen mucho, yo dije aquí, la opción de cómo ver las películas dominicanas que están en Netflix, cuando las personas están en Estados Unidos. Como continuaron preguntándome mucho eso, después de que pasó ese segmento, yo hice un video en mi canal de YouTube, paso a paso de cómo hacerlo, para que si ustedes lo quieren hacer, quieren ver a Keleón en Netflix de Estados Unidos, en mi canal de YouTube están las opciones. Así que, nada, cualquier cosa escríbanme, arroba Hipólito Delgado en todas las redes sociales, mi canal de YouTube, me buscan así mismo como Hipólito Delgado, y nos vemos por aquí pronto. Bien, gracias Hipólito, seguimos con el mañanero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!